El que tiene que abandonar este programa, el día de hoy, que trunca su camino para buscar el amor en Enamorándonos, eres tú. Eres tú. Eres tú. El público ha votado para que quien tenga que abandonar el día de hoy el programa, seas tú, tú Samuel. Ahí está la votación de nuestro público. Da la oportunidad a Francisco y Omar de seguir buscando el amor aquí en Enamorándonos. Francisco, gracias. Muchísimas gracias, 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 gracias a todos los que estuvieron votando, a todas las mujeres, les deseamos que pasen este día.